Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa número 15 de la Vuelta a España 2023. Última etapa de la segunda semana donde no esperábamos que pasaran grandes cosas en la clasificación general. Para mí ha sido una sorpresa el ver batalla de los favoritos a la clasificación general y lo que esperábamos es que fuera un día para la fuga, un bonito día de ciclismo, pero eso que quizás los de la general se tomaran un día tranquilo sabiendo lo que viene en la tercera semana que es muchas etapas de montaña y donde esperemos que pasen grandes cosas. Pero lo dicho, en el día de hoy lo que se esperaba era también la fuga, esa batalla por la fuga y hemos visto una etapa muy bonita luchando por la victoria de etapa, todo después de la victoria de ayer de Renko y Benepul, que hoy lo veíamos con ese mayor de líder de la clasificación de la montaña y donde hoy no se sabría si lo iba a intentar, si iba a buscar los objetivos de la montaña sobre todo para la tercera semana, así que también estábamos con esa duda, aunque las dudas se resolvieron bastante pronto. Aquí tenéis el perfil de la etapa, una etapa corta con un puerto, si os fijáis, más largo en la parte inicial, pero sobre todo en el final, un puerto de segunda categoría que se hacía en dos ocasiones, un circuito final y donde ese puerto con final en bajada y los últimos kilómetros planos decidiría la victoria de la etapa. Comenzaba la etapa y el primero en intentarlo era el propio Renko y Benepul, que parecía que se había puesto como objetivo el luchar todas y cada una de las etapas que quedan de esta vuelta a España y ahí lo veíamos, lo intentaba, formaba un pequeño grupo, pero luego lo absorbían y hemos vivido unas dos primeras horas de carrera con una intensidad espectacular, muchísimos intentos, un desgaste brutal. Son estas etapas también las que crean mucho desgaste a los corredores, pero sobre todo algo que destacar cuando ya parecía que se estaba yendo un grupo por delante era que los UAE hoy estaban buscando la forma de atacar, en este caso a los Jumbo, y lo hacían sobre todo con Marc Soler y Joao Almeida. Iba uno, iba otro y esto provocaba que tuvieran que llegar a salir los líderes del Jumbo porque sus gregarios estaban quedando cortados. En este caso con Vingegaard o incluso con Seth Kuz y era Vingegaard el que se iba con Marc Soler después de un ataque muy potente y por un momento estaban en la fuga los hombres de la fuga y también Vingegaard y Marc Soler y esto provocó que los hombres del Jumbo tuvieran que trabajar y hubo un primer momento de estrés ahí que ha sido bastante bonito viendo a los líderes peleando en un puerto que todavía estaba a 100 kilómetros de la línea de meta. Finalmente les daban caza y volvía a ver movimientos nuevamente de Renko Evenepoel que quería la fuga de la jornada y se iba con un grupo interesante y con hombres bastante fuertes como por ejemplo era Lennar Kamna, Santiago Buitrago, Rui Costa, Andreas Krohn, Eines Rubio, Christian Rodríguez, Chris Hamilton, Nico Dens, entre otros. Se formaba este grupo donde se veía o parecía que los dos más fuertes eran Evenepoel y Buitrago, sobre todo en la primera subida, en ese circuito final que hemos dicho, pero en esa primera subida no pasaba nada y todo se iba a decidir. En la subida final donde arrancaba Santiago Buitrago y solo le podía salir Rui Costa, Rui Costa que se agarra a una rueda como si a un clavo ardiendo se tratara y veíamos que también por detrás saltaba Lennar Kamna, aunque le costaba llegar, pero conseguía llegar y el que ya no tenía esas buenas piernas, después de ser muy generoso en el esfuerzo también, era Renko Evenepoel que también iba a recuperar algo de tiempo en esa clasificación general porque por detrás el Jumbo estaba controlando, el Alpecin parecía también que quería ver si era posible la victoria con Groff, que aguantaba bien esos puertos, pero finalmente no pudieron ni acercarse a ese grupo delantero y quedaban estos tres por delante que hemos dicho que eran Buitrago, Rui Costa y Lennar Kamna. Lennar Kamna hacía un ataque que parecía que podía ser definitorio en la bajada de esa cota de segunda categoría, pero se caía en la bajada, quedaban por delante Rui Costa y Buitrago, pero no colaboraban, Buitrago sabiéndose inferior al sprint como era obvio. Lennar Kamna incluso conseguía llegar después de esa caída, se disputaban el sprint entre los tres, pero Rui Costa con esa punta de velocidad que tiene, consigue la victoria, primera vez que consigue la victoria en la Vuelta a España que nunca la había podido conseguir y a sus 36 años consigue la victoria después de una temporada espectacular que lleva y culminando con esta etapa en la Vuelta a España. El pelotón llegaba a casi tres minutos y sin problemas entre los favoritos a la clasificación general. Analizamos el top 10, aquí tenéis el top 10 de la etapa con los jugados Rui Costa, Kamna, Buitrago, Evenepoel, Krohn, Rubio, Rodríguez, Hamilton, Dens y Jimmy Jansen en décimo lugar. La clasificación general, sin cambios, con Kuz, Roglic, Vingegaard, Ayuso, Mas, Soler, Landa Blasov, Huidebrox y Almeida y aquí a partir del top 11, por si queréis ver esas diferencias y esos recortes que han hecho por ejemplo Buitrago, Christian Rodríguez, Evenepoel o Ines Rubio. Clasificación de los puntos sigue siendo para Groff, que los hemos visto incluso un poco nerviosos de que Evenepoel no fuera a luchar también esta clasificación, pero todavía tiene muchísima ventaja. Clasificación de la montaña para Evenepoel, seguido de Storer y Vingegaard, clasificación del mejor joven para Juan Ayuso y en la clasificación por equipos, mientras estoy grabando este vídeo aún no tengo esta clasificación, así que si cuando lo edito ya lo han subido, os la pongo ahí para que veáis cómo está la clasificación por equipos. Mañana es jornada de descanso, si queréis ver las etapas de la tercera semana, ahí arriba os voy a dejar el vídeo sobre el recorrido de la Vuelta a España para que le echéis un vistazo y a partir del martes veremos las grandes etapas de montaña de esta tercera semana que tenemos muchas ganas de ver. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los análisis y nos vemos en el próximo vídeo.